¡Oh! ¡Eso! ¡Oh, dale! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, dale! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡A ver, por cuál empezamos! ¡Ya los va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy chido! ¡Muchas gracias! ¡Encontré el otro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! paz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! T remained una vez ¡La segunda vez! ¡Muchas gracias! La luz del día los días ¡Ay, no me haces! ¡No te hagas! ¡Buenos! 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 ¡Oh, me haces! ¡Oh, míren! ¡Súper, mamá! Si yo pudiera matarte Las espinas Y un cruce Para poder demostrarte Lo mucho Que yo te quiero ¿Qué hay, amigos de Tatanka Vlogs? El día de hoy es Día del Padre Y, este, ya festejamos en la mañana Al rato les paso ahí unas fotitos Y, este, me dieron mis regalos Me dieron mi chamarrita Un placer de Mario Bros Me encantamos la de Pichas Pichas Pero, este, me dieron, ah, me encantan Me encantan los carritos, me encantan Playmobil Miren, uy, un regalazo que me dieron Y, entonces, pues, vamos a armarlo, ¿verdad, Meli? Sí ¿Me ayudas? Sí Vale, vale, entonces vamos a hacer el Unboxing Del famosísimo Kombi Acá retro La Kombi Tatanka Ah, luego les mostramos La Tatanka Pero, pues, ahorita vamos a Armarlo, ¿vale? Vale, vamos, vamos a abrirlo A ver, entramos con que otra vez Hay que abrirlo Venimos, sí, te crecemos Vamos a poner un cuchillito O lo abrimos así ¿Así? Yo soy fanático de las instrucciones Va Pero, pues, éste Dile que le cortamos Sí, la abrimos Eh, eh Mientras, así se puede Rompe, 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 le rompe Vale, vas, ayúdame ¿Eh? ¡Jajaja! Jajaja Jajaja Ah, ya viene casi armado Ya Vale, entonces Según debe de quedar así Sí, sí va a quedar así, no hemos tenido problemas Nunca Nunca, nunca de los nunca Vale, Meli Entonces Lo ponemos y esto le quedamos armado Bueno, esto ya viene armado Esta parte yo voy estapando las llantitas Va Qué bien chido ¡Llango! Vete para allá Que no lo ven en cámaras, pero ahí está el llango También Vamos a hacer Vamos a hacer un videito con el paseando al llango Porque es latoso Latoso el llango Pero nos quiere mucho Ya tenemos experiencia hablando Pero hay modos Por eso no sigo tanto las instrucciones Ahí, pero ahorita Si tenemos alguna duda Y vamos a como que a verlo Pero ya, ya tenemos experiencia Ya sabemos dónde van las piezas ¿Cómo que nos falle? ¿Cuál me dice? ¿Ves? 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 Es igualito, me dicen mis niñas Igualito al Tatanka Bueno, ahorita no tengo mucha barba Pero este Sí, sí he tenido así Bastante esta barba Me han ido viviendo con bigotes Sin bigote Con barba En estos videitos Pero este Igualito al Tatanka Y vamos a Y también luego ando con mis playeritas Acuadra Y pues bueno Luego también mis hijas me dicen Que parezco retrato Porque casi siempre traigo Las mismas chamaras Las mismas short Entonces luego son Por ejemplo esta Se me hace que la van a ver En muchos videos Porque como me la regalaron Aprecio yo muchísimo Lo que me regalaron Es mucho Entonces Si parezco retrato No es porque no tenga ropa Sino porque Aprecio mucho la optimidad En ellas Y ando para todos lados Con Las tampitas Las ponemos Al final Van en las puertecitas ¿No? Vi que vienen en las puertitas Ábrelas Ábrelas Ya vienen prácticamente armados Está muy fácil esto Pero está chidísima A ver Está bien Tenemos experiencia Vamos a ver Estamos los mejores Tenemos experiencia Somos los mejores ¡Gracias! 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 Estos son juguetitos que me encantan, pero déjenles que les enseñe un regalo que me fascinó. Me sacó las lágrimas porque me regalaron este telescopio. Yo creo que es mío. Dice super papá. Y cuando miras hacia adentro... Si alcanza a decir... ¡Gracias! ¡Gracias! Espero les haya gustado este video... Espero les haya gustado este video, ¿verdad? Y que tienen que ser feliz. ¡Like! Denle like y sigamos compartiendo más videitos como este. ¡Gracias! Y yo soy TATANKA!